Se intentó. Al menos la logré recargarte sola. Vale. Bueno, había mucho problema, por lo visto. Vaya, ves el problema que tiene Truck, madre mía. Lo veo muy agobiado al pobre. La verdad, yo creo que le hemos agobiado demasiado. Vamos a ver cuánto dinero se saca en 10 minutos. He conseguido varios rubíes, varias esmeraldas y no sé si se consigue alguna. Era por aquí a la izquierda. Depende de... A ver, yo he escuchado mucho ruido, pero realmente he visto poco, ¿sabes? Ya, estaba todo el rato gruñendo. De hecho, salaba como un poco más arriba, incluso. Así que depende de cuánto se saque. Yo creo que una tarde de estas a lo mejor podemos aprovecharla, ¿sabes? Estar ahí... Estar ahí... Con trabajar duro. Pico, pala, pico, pala, pico, pala. Y... Y así tenemos un poco todo lo que necesitemos. Truck, existe algo llamado camino. No pasa nada, sigamos. Yo me amueldo. Si Truck no quiere ir por caminos, yo tampoco voy por caminos. Luego, cuando volvamos a Blackwater, quiero ver cuál es el máximo potencial que tiene la pequeña. La pequeña. Sí, se va a llamar así por un largo momento, ¿eh? Porque de verdad no sabía que era tan grande la cabrona. Porque encima me dice, no, sí, es de importación, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Con lo cual, dejémoslo en que los datos que tenía, era por la izquierda, no son muy... Bueno, para que lo sepas, estamos yendo a Blackwater, por si acaso. Bueno. No, no, no eran muy aferrimos los datos de venta, ¿sabes? Para que te hagas a la idea, los datos de venta eran Black. Ay, Dios mío. Ese era mi dato. Ese era mi dato. Y que el señor del establo, no sé, se conoce que le he caído bien o algo, ¿sabes? Me dice, mira, de todos los de importación, ¿cuál te gustaría tener? Y en plan, pues, uno grande, imponente, que aguante a cualquier calamidad. Y de repente me dice, este es perfecto para ti. Claro, yo cuando lo he llamado, de repente digo, hostia, si yo pensaba que era alto. Yo, a ver, quedo en una pera del todo ya, a esa altura, nunca mejor dicho. Bueno, pero... Joder. No pasa nada, yo te quiero así. Yo me he quedado enano también. Yo también me quedé enano. Tengo que... Tengo que dar un salto para subirme. Yo para subirme necesitar una escalera. No pasa nada, cuando necesites subirte, yo te doy la mano. Vale, aparte, el color negro es muy... Todo. Mira cómo va mi pobre truque. Es que... Es que... Es que me... Es que es muy buen caballo, cabrón. Un sire. Me compré la silla de montar que me encontré así un poco... ¿Sabes? Porque me dijo, bueno, pero no lo vas a dejar sin silla al pobre, ¿no? Y a la pobre. Y dije, pues bueno, pilleme esa que es barata. Veinte pavos de silla. Uf. Lo llevas a ver, te dejo la que tengo yo con Coco, que es la blanca. Hostia. Es que digo, bueno, pues póngale esa. Ya me pondré yo a mirar de sillas. Cuando me dice el precio, digo... ¿Un descuento? ¿Descuento, por favor? Por favor, please. Le he caído bien, dice. No sé. A ver, tampoco un cincuenta, pero... Déjenmelo por quince. Más o menos, me dice. No, es que es de cuero, de no sé qué, de no sé cuánto, de... De golpes. Si lo sé, escúchame. Yo creo que... Yo creo que si me subo de... Viendo lo que peso yo y lo que pesa ella, yo creo que tampoco tiene mucho problema conmigo, ¿eh? Yo creo que es un juguete. Aquí arriba. Ahora, quiero... ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Que no se asusta con casi nada, ¿eh? A ver, yo creo que los carnívoros la ven a ella y se asustan antes que... Lo digo porque antes, cuando estábamos yendo a la mina, tu caballo se asusta con lo que creo que es una serpiente. Y yo he atropellado lo que creo que es una serpiente. ¡Madre mía! Nada, nada. He pasado por encima y... La verdad es que el lado bastante igual, ¿eh? Hasta la próxima. ¿No? ¿Verdad? 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 Porque estaba entre esta Yowa y otra, que era más pequeña, pero era súper bonita. Que tenía una marca en la frente y lo que es la zona de los cascos en blanco, totalmente negra, menos esas partes, que eran blancas. Pero la tentación por ponerle un nombre no muy amenazador me superó y dije, no, hombre, no. No sé por qué no he girado, era por la derecha. A ver, ¿es eso a tiempo? Sí. Uy, 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 uy. Se alimenta a partir de piedras. Me lo creo. Se ha ido por la piedra a comérselo. ¿Sabes una cosa también que tendríamos que mirar? ¿El qué? El comprar un carro de caza o algo. Para un día de estos salir de caza y salir de caza, ¿sabes? Desaparecer por unas horas y volver con varias presas. Derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Por casualidad no tendrán ustedes menas de hierro para vender. De hecho, ahora mismo no. ¿Por? Vale, me interesa comprar. ¿Usted trabaja...? ¿Dónde...? Trabajo en la venistería de strawberry. Hago muebles para las casas. Ah, vale. Pues a ver... ¿A cuánto... Comercia usted la mena? Porque... ¿Quiere mena o lingote? Mena, mena. Vale. Mena porque me interesa la mena para hacer relojes y cosas. Ah, vale, vale. Sí, sí. Por eso preguntaba. Digo... Como no sé... Pues... Coménteme a cuánto más o menos. Pues... Tendría que hablar con este hombre. Porque... Quiero ver a cuánto lo vende él. Y debo ofrecer algo más. Creo... Creo recordar... ¿Vale? No me hagan mucho caso porque... Simplemente fui a la mina... Una vez a la de... A la de hierro... De... De Anesburg. Que era... A 0,04. 0,04. Creo recordar, eh. O sea... 10. Voy... Voy a preguntar al hombre este y te digo ahora. Sí, 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 sí. O era... 0,04. También puede ser. Pues mira... A lo mejor no... O sea... Depende de... A lo mejor no sale negocio. Porque la... La... La mina de hierro sí que es súper... Rentable. Más que nada porque... Es donde acampamos la última vez. Oh... Está lejos. Está lejos, pero es seguro. O sea, espérate. ¿Cuándo fue la última vez? Hace unos días ya cuando fuimos a la nieve. Eh... Te lo puedo comprar si tienes a 60 centavos la mina. A 60 la mina. Vale, bien. Sí. Vale. O sea, ahora mismo no tenemos, pero justamente... Estábamos mirando el tema de precios de... De la mina y demás. O sea, he tenido suerte en ese aspecto. Vale. Vale. Eh... Me llamo James. Vale. James Evans. Te iba a decir, si quieres, me puede pasar para... Para el tema de... De mandarle telegramas y demás. ¿Sabes? Una hojita... Para... Para eso. Más que nada para acordarme. Vale. No tengo ahora ninguna hoja para que... O sea, no tengo ninguna tarjeta para darle. Mía. Vale, vale. Pues... Si quieres apuntártelo, James Evans. Vale. 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 Yo me llamo Henry. Y bueno. Y... Me... Conocerá porque soy un agente pendente por aquí de... De los Serifs. Ah, bien, bien. Y usted, ¿me ha dicho? Eh... Yo, Via Sokolov. Un placer caballero. ¿Me repite el nombre que me resulta un poco raro? Via Sokolov. ¿Vía? Ajá. ¿Sokolov? ¿Es rusa? Da. Pues un gusto. Yo soy James Evans. americano. Un placer. Hoy es nuestro día nacional, 4 de julio, día de la dependencia. Sí, es verdad. 4 de julio, por cierto. Feliz 4 de julio. Buen día, Estel, la verdad. Y más para... a ver qué pasa hoy. No sé si habrá... ¿Se sabe si va a haber alguna celebración general o algo? No tengo ni idea. Buenas. Buen día, Penny. ¿Y ese más todote? ¿A que sí? Es mi pequeña. Pequeña, dice. Yo pensaba que era alto, ¿sabes? Y tengo que saltar para subir. ¿Qué raza es esto? Es un Sair. Sair, sí. Es un Sair que se conoce, que le he caído muy bien al señor del establo. Y me ha dicho, mira... ¿Cómo se llama este caballo? A ver, el nombre es Truk. 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 El mío es igual que el suyo. Mira, ven aquí. Mira, sí, pero como más blanco total. Este tiene como plateado en... Se llama esbelto. Muy bonito. ¿Sabes la historia de los Gladrubers? No, no. Vienen de Europa. ¿Oh? De la zona de Austria, por esa zona. ¿Conoce la... una emperatriz que se llama Sissi? Ya, algo... algo haber escuchado, sí. Bueno, pues estos caballos eran caballos imperiales. Tiraban de las carrozas reales. De la emperatriz, del emperador, y eran los favoritos de Sissi. Para pasear y demás. Normal, son riquezas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!